Y la presento brevemente, Teresa Aguilar, es un placer saludarte, Teresa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, es un placer estar de nuevo con ustedes. Me alegro mucho y gracias por este tiempo, por este espacio, que es una radio que Darío Suárez y también el profesor Manuel Gallardo estuvieron llevando adelante en la Ciudad de Apóstoles, y nosotros como colegas también colaborando para que sea posible por ahí llegar a la mayor cantidad de estudiantes e interesados en lo que es las ciencias sociales, y en esta fecha tan importante de mayo, compartir un poco de lo que fue la Revolución de Mayo y ese proceso revolucionario que tanta discusión y tan interesante siempre es para los historiadores. La discusión acerca de la Revolución de Mayo, y nosotros en el ámbito de la historia siempre discutimos acerca de si realmente se puede llamar revolución o en qué consiste la llamada Revolución de Mayo. A mí me gustaría que desde tu lugar vos nos puedas definir, digamos, en tus libros, este último en especial que nosotros tuvimos el placer de acceder el año pasado, de una historia crítica, ya deslizás algunos elementos ahí acerca de en qué consistió este proceso revolucionario, pero por ahí nos gustaría escucharte qué es la Revolución. Bueno, nosotros tenemos que el 25 de mayo, algunos lo plantean como continuidad de las guerras, digamos, de la lucha entre Carlos y Fernando VII, pero evidentemente nosotros estamos más allá de esto, porque otros patriotas estaban queriendo buscar una forma de gobierno independiente, por algo, digamos, que se juntaron algunos de los patriotas en un principio con la Infanta de Borbón, no es cierto, con Carlota Joaquina, así que, o por ejemplo Mariano Moreno, que se juntó en un momento con Álsaga, estaban buscando una vía para un nuevo gobierno, pero el tema es que eso era complicado que se dé. Así que, por eso en el plan de operaciones se dice que en realidad no derribaron ellos con la Revolución de Mayo al gobierno español, sino que el gobierno español se derrumbó por sí solo con la invasión napoleónica y con, digamos, los manejos que tuvieron en ese momento en España, pero que haya sido una consecuencia en ese momento de esa situación de crisis española, no quiere decir que acá no haya sido planteado como una revolución. Así que nosotros tenemos un doble discurso en el 25 de mayo, el discurso de que seguimos afamando séptimo y el discurso de que queremos hacer algo propio, eso sí se ve en el plan de operaciones. Y después con las consecuencias que tiene la Revolución de Mayo, también se muestra como una revolución. Claro, los que son más, digamos, que quieren un cambio profundo total, dicen, ah no, pero siguió en manos de una burguesía, siguió habiendo señores feudales en las provincias, pero esto, qué sé yo, sucedió en la Revolución Francesa también. Hay un concepto muy interesante que en la historia, si no recuerdo, es el historiador Campaño que analiza el concepto de alteridad, y él menciona acerca de que en realidad los procesos hay que entenderlos en su contexto, en su tiempo, para poder entender realmente cómo fue la situación, porque es como usted dice, por ahí si uno analiza el concepto de revolución teniendo en cuenta en términos modernos, por ahí, o como un análisis de cambio de estructura total, y va a ser difícil, digamos, entender lo que pasó entonces en mayo de 1810. Por eso que me parece que lo que está marcando acá es que hubo una especie de cambio gradual que significó un proceso de cambio procesual de las estructuras sociales, de la política, y ahí viene de la mano una pregunta que quería mencionarle acerca de que si este cambio de estructura o la llamada revolución que se dio en forma procesual es llevado adelante por algún sector social, ¿se puede hablar de clase, o es un término que por ahí hace mucho ruido para la época? Bueno, en ese momento podríamos decir que lo llevó adelante una élite, ¿sí? Que compartía cuestiones de clase social económica con gente que no pensaba igual. O sea, no es que toda la clase buscara eso, sino que una élite que quería una independencia, y en esa élite no es que fueran todos criollos, hubo españoles que también estuvieron de acuerdo. Así que, digamos, hay veces cuando se simplifican las cosas, se cometen incorrecciones, ¿sí? Yo lo que había pensado en cuanto habíamos visto Mayo como fundante de nuestra identidad, estaba pensando sobre qué es la identidad, y ahí tenemos la cuestión de la alteridad que vos estabas diciendo, ¿no? La identidad se funda en oposición a los otros. Entonces, vamos a ver que hay muchos que se plantean si Mayo es fundante para, digamos, para nuestra patria o no. Y tendríamos que pensar qué es la patria o qué es la nación, ¿sí? Nosotros vemos que el concepto de patria y que el concepto de nación y que el concepto de Estado van variando a lo largo del tiempo. Que una cosa es lo que se pensaba en ese momento como nación, y otra cosa es, bueno, lo que se puede definir ahora, ¿sí? Pero ellos estaban diciendo que sí estaban haciendo una nación. Y en eso, digamos, algunos dicen, bueno, pero se decían europeos, se decían españoles americanos. Este, sí, en un principio se decían españoles americanos. Pero cuando ya se tuvieron que poner a luchar para defender eso, ¿sí? O sea, nosotros, si no hubiera sido una revolución, ¿para qué iban a empezar a mandar las expediciones libertadoras a todos los puntos, no? No, no tenía sentido. ¿Para qué propagar la Revolución de Mayo? ¿Para qué propagar el gobierno que se había formado en Buenos Aires si no había un concepto revolucionario? ¿Simplemente por el hecho de mandar por sobre todos? Hay un tema, sí, quería comentar algo que es, con respecto al término nación o la creación de una identidad nacional, nosotros estamos, la historia tradicional o por ahí la formación positivista en gran parte de lo que es los lineamientos de la educación tradicional argentina, menciona que hablar de nación en los libros se remonta recién, digamos, a fines del siglo XIX, digamos, está naturalizado que hablar de identidad nacional, empezamos con fines del siglo XIX, principios del XX, para empezar a tocar el término con algo más en sentidos modernos. Entonces, por ahí para muchos es difícil entender o hablar de identidad nacional en mayo de 1810, de hecho, hasta muchos lo superponen con lo que pasó en el 16. Lo que acá quería hacer una pregunta que es, ¿qué conexión puede existir o qué implicancia estuvo en mayo de 1810 en esta incipiente creación de identidades con el 16? Bueno, nosotros vamos a ver que el 16 se podría haber hecho mucho antes si no hubieran tenido ese compromiso con la cita de Fernando VII, ¿no es cierto?, con los ingleses. Los ingleses estaban comprometidos con los españoles que luchaban en contra de Napoleón, y entonces, al estar en ese compromiso, no podían aportar abiertamente una revolución independentista. O sea, cuando Napoleón cae, o cuando ya está cayendo, ya en 1814, Fernando VII quiere recuperar las tierras. Es decir, si las quiere recuperar es porque ya no las tenía. O sea, no tenía todas. Porque vamos a ver que de todas las revoluciones que hubo en 1810 en América, la que continuó triunfante era la de Buenos Aires, la de la Argentina, la de las Provincias Unidas. Y no con una independencia sola. Porque nosotros vamos a ver que Artigas, que es hijo de la Revolución de Mayo, proclamó la independencia antes que 1816. Porque no tenía ese vínculo tan fuerte con los ingleses, probablemente. Así que, digamos que, si no hubiera existido Mayo, no podría haber existido la independencia del 16. Pero vamos a ver que Mayo fue dando frutos. Fue dando primero las expediciones, la Junta Grande que va nombrando las juntas provinciales, que va permitiendo las juntas provinciales, digamos la Asamblea del año 13, que nosotros tenemos el himno, ¿no es cierto? Que dice que ha surgido a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Si se está hablando ya en el plan de operaciones, que dice que es para poner en práctica, para consolidar la grande obra de nuestra libertad de independencia, y se habla del sacudimiento de una nación, de las medidas más conducentes para la salvación de la patria, del emprendimiento de la obra de nuestra libertad, entonces todo esto es 1810. Todo esto va a conducir después a la independencia en 1816. Hay todo un debate que se suscitó fundamentalmente, o sea, publicaron un artículo muy interesante que leí anoche en el diario Página 12, en la sección universidad, que se trata justamente sobre todo esto que estamos hablando ahora, que se llama Identidad y soberanía en la Revolución de Mayo. Y ellos dicen que el debate surgió en 1880, no, en la década del 80, porque se empezó a decir que en 1810 no había ninguna nacionalidad argentina, y que la revolución debía ser interpretada a partir de otras claves. Ahora, nosotros vemos por Benedict Anderson que la nación no es que se da así, y, digamos, cuando nace un bebé, nace con atributos posibles de un ser adulto, pero no nace adulto. Cuando nace la patria, digamos, la patria la están forjando, la están creando, y además, ¿cómo hicieron los que crearon la revolución que en Europa fueron buscando historia para cimentar ese concepto de nación? Entonces, como dice Benedict Anderson, tiene una historia anterior para sentirse como no una creación en el aire. Los hebreos que hicieron el Estado de Israel se fundan sobre la Biblia, digamos, y eso que en Abraham no pensaba en el Estado de Israel. Así que, digamos, todos, Alemania no era uno de los pequeños principados o antes cuando estaba Napoleón, por ejemplo. Pero bueno, se fueron cimentando. Eso no quiere decir que no haya historia de los alemanes, de la patria alemana, del Estado nación alemán. ¿Sí? Así que, en ese sentido, tenemos toda una trayectoria y se echa para atrás. Entonces, en la década del 90, cuando se está rompiendo, destrozando la nación con la política neoliberal, por casualidad, no es cierto, yo digo por casualidad, muchos historiadores que eran funcionales al Estado neoliberal empezaron a negar la construcción de la patria en 1810. Pero eso, digamos, que lo niegue historiadores de esa época, tomando tomando como, digamos, como base a Chiaramonte, por ejemplo, que Chiaramonte no niega la existencia de una patria, digamos, una construcción, sino que lo que está haciendo la historia del término argentino, el concepto de patria y de nación en cada momento, digamos, es un análisis. Pero hay gente que lo toma a Chiaramonte o alguna cosa que dice al Perindongui, como que, no, que haya estado nación, que la la Argentina nace con la Organización Nacional de Urquiza o nace con la República Oligárquica de Roca. ¿Sí? Entonces, ese es un problema porque es tratar de destruir el concepto de Estado que los que quieren tener una digamos, una fuerte nación no quiero decir en término chauvinista, pero es muy importante la identidad nacional así como es muy importante la identidad propia de cada individuo. Ustedes tienen que si un adolescente está desdibujado si no se pone en contra de su padre, de lo que le dicen sus docentes, digamos, le cuesta más fundarse como persona otra en contra de crear su propia identidad, su propia identidad la toma con esta identidad de los que son parecidos a él y con la identidad de los que él considera que son diferentes a él. ¿Sí? Entonces... Sí, perdón, Teresa, no, lo que te quería mencionar es que en relación a lo que estás diciendo es que es cierto que por ahí mencionaste esto muy bueno acerca de los gobiernos que por ahí han trascendido tanto para bien como para mal en la política argentina y es cierto hay historiadores que mencionan algo muy real que los gobiernos y los políticos son encargados de acrecentar identidades nacionales o también despreciarlas en desmedro de un proyecto político, de una idea por más nefasta que sea y por eso hay que tener cuidado me parece como historiadores cuando se tocan se analizan estos temas que son tan delicados pero tan claves en la historia argentina y tan complejos de entender porque por ahí digamos la revolución de mayo en la actualidad para muchas escuelas o para muchos docentes es tomado solamente como un acto patriótico chocolatada y bollos digamos y es más que eso digamos es creación de identidad son símbolos es representación es identidad como dijiste colectiva pero también individual y me parece que es sumamente valioso quiero recordar que estamos en vivo por conexión educativa y voy a dar lugar a saludarle a Darío Suárez y también a Galeardo Manuel para que bueno puedan ayudarnos y también compartir un diálogo con Teresa muy buenas tardes muy buenas profe ¿cómo le va? muy buenas tuvimos un pequeño inconveniente de conectividad por eso tuvimos que hacer todo un cambio pero bueno le queríamos contar bueno que está saliendo por dos radios acá de la ciudad de Apóstole 1 y otros de 3 Capón en otra localidad cercana que está saliendo la charla en vivo también por la radio gracias un gusto tenerte acá interesante muchísimas gracias profe por la aceptación al convite bueno de ser parte de este proyecto de conexión educativa bueno lamentablemente hoy fue medio accidentada la cuestión de la conectividad pero creemos que en un futuro vamos a limar un poco las asperezas y vamos a salir mejor ¿no? sí sí eso es porque yo no supe hacer Instagram no no pero ya en la próxima ocasión vamos a hacerlo por ahí desde esta vía también está interesante porque ahí da la posibilidad a otros colegas que puedan participar y hacerlo preguntas en directo a usted así que está bueno por ahí es una cuestión de programación simplemente pero creo que es una buena oportunidad tenerla porque aquí bueno usted ya ha visitado nuestra localidad y bueno y tanto aquí como en el norte de Corrientes el sur de Misiones digamos hay varios institutos de formación docente que ahora en este momento están o escuchando por la radio o están aquí en la sala sí 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 ha sido muy lindo el encuentro el año pasado así es simplemente eso nomás profe le queríamos saludar y bueno no quitarle el tiempo a las cuestiones interesantes que está planteando ¿alguna pregunta en particular? ¿querías Darío algún tema en particular? no 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 solamente era para ingresar para saludarla nomás y no 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 hay una pregunta específica por ahí queríamos darle más espacio a usted así que se pueda desarrollar como lo viene haciendo perfecto perfecto sí sí para digamos que por ahí como dijiste Teresa no hables solo vos digamos y también la gente no se aburra quería preguntarte qué cosas qué cosas han cambiado en la producción digamos vos formás parte también de una editorial muy importante al cual por ahí el mundo intelectual siempre accede con producciones muy lindas y quería preguntarte qué cosas han cambiado en el tiempo en la producción historiográfica específicamente a estos temas clásicos en la historia argentina como la revolución ¿se le da énfasis se produce los historiadores se interesan o está perdiendo terreno en lo que es el campo intelectual? No, no la verdad es que la revolución de mayo es un tema candente ¿sí? en la medida en que digamos la historia es la narración de la historia es el reflejo de lo que está sucediendo en el presente está narrada por gente que piensa desde el presente el pasado entonces acá justamente en este artículo que les mencionaba de este Martín Canciani decía el historiador Fabio Wasserman que este lo que los temas que están en este momento más más candentes en los este entre los investigadores son de Estomar Peroni y de Marión así así que hay este entrevistado que Fabio Wasserman así que este es interesante pero es interesante ver que este historiador no ya no no es tan taxativo como los de la década del 90 para decir no no hay estado no no hay nación sino que él está diciendo que la mayoría de los habitantes de la República Argentina siguen esta noción de que la patria tuvo origen como que en la Revolución de Mayo puede ser por algunos es llamado mito de origen por otro hecho fundante o sea es mucha diferencia entre un mito y un hecho nosotros podemos decir que es un hecho fundante y entonces dice Fabio Wasserman que para este Mitre si lo toma entonces como hecho fundante al a la Revolución de Mayo y que cuando los revisionistas a partir de la década de 1930 empiezan a oponerse a la historia oficial no sacan este hecho fundante lo pueden resignificar pero no lo sacan digamos que en uno por ejemplo está más remarcado el conflicto antiespañol los revisionistas muestran que en realidad no hubo tanto conflicto antiespañol porque hubo españoles liberales que apoyaron la revolución no solamente la revolución de Mayo sino la revolución en otros pueblos de América Latina ¿sí? Así que este y bueno digamos que en el en la década del 90 mi postura era una postura disonante con relación a otros historiadores oficiales en ese momento ¿sí? Ahora puede que sí puede que no depende de con quienes estamos hablando ¿sí? Sí Teresa esto que mencionás es sumamente valioso y está de la mano con una pregunta que quería hacerte que es hay muchos chicos que están pendientes escuchando tu discurso ahora tu charla con nosotros y ¿cuál es una pregunta que me surge? ¿cuál es el desafío que tenemos hoy? Más allá de los historiadores los que nos dedicamos a la enseñanza o los que llevamos adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje ¿cuál es el desafío hoy? digo en este marco de educación a distancia semi presencial donde por ahí hay que priorizar contenidos hay que priorizar temas y en esta fecha digamos tan importante como lo es mayo ayer estuvimos por ejemplo hablando de los movimientos estudiantiles del 69 bueno hoy estuvimos hablando con vos estamos hablando ¿qué priorizar hoy? en la enseñanza por ejemplo si hablamos de mayo ¿en qué hacer énfasis con los estudiantes al momento de conversar de debatir y en la enseñanza en general? claro el problema en este momento en que tenemos la enseñanza a distancia es que no todos tienen los mismos medios las mismas posibilidades nosotros nosotros cuando conversamos cuando damos cuando damos clase presencial lo que podemos hacer es escucharnos y que los alumnos interactúen entre sí ¿sí? es decir es es importante que la palabra del docente pueda ser cuestionada o que la palabra del docente sirva para cuestionar los textos para confrontar para un aprendizaje crítico y cuando no estamos todos preparados por ejemplo esta herramienta como Zoom o como Classroom puede servir para para tratar de suplir la presencia la clase presencial pero evidentemente la mayoría no tiene este sistema porque para poner Zoom hay mucha gente que no tiene tanta memoria disponible en su celular o se necesitan los celulares para otras cosas o falta conectividad para el Zoom que es lo que estaba diciendo Darío que hubo problemas de conectividad ¿sí? así que el desafío es poder trabajar con bibliografía de una forma crítica de la misma forma crítica que es necesario hacer desde las aulas ¿sí? Incentivar a los estudiantes a leer y a pensar Sí, nosotros por ejemplo en la escuela secundaria en uno de los lugares donde me toca estar estamos trabajando por proyecto adhiriéndose a lo que la provincia de Misiones incorporó que es la escuela 2030 la evaluación por proyectos y nosotros por ejemplo en ciencias sociales hicimos justamente esto que usted menciona por ejemplo un texto disparador y entre varias asignaturas como historia geografía y ética mencionamos consignas que son todas para pensar ninguna está ninguna puede responderse tal cual actualmente están los materiales y entonces digamos surge igual toda una movilización porque los estudiantes y los padres se inquietan al no encontrar una respuesta en el material pero me parece que eso es central hoy porque tratar de motivar e incentivar lo que es el análisis más profundo de un material sin encontrar directamente la respuesta me parece que ahí está el desafío crisis quiere decir cambio ¿sí? es una situación donde se tambalean las estructuras y se tiene que solucionar con algo la crisis la crisis es algo fundamental para el crecimiento o no digamos o no en la la crisis dijimos en en este en España había hecho que cayera el gobierno y que no solamente cayera el el gobierno real sino que el gobierno que se implantaron los propios españoles fue el que había sacado al Virrey Liniers que es el que había asumido después de digamos de las invasiones inglesas que las invasiones inglesas también fueron un hecho que fue dando cuenta de nuestras posibilidades de autogobierno por eso el libro de historia argentina lo empiezo en 1806 este entonces no solamente había caído el gobierno que sacó a Liniers y lo puso a Cisneros sino que cayó después en 1810 el gobierno que lo puso a Cisneros y entonces había pasado en España el gobierno rebelde digamos a la Junta de Cádiz que no no tenía ninguna representatividad porque la Junta Central de Sevilla tenía representatividad del resto de España lo de Cádiz no entonces había una crisis en España pero acá ya dijimos desde las invasiones inglesas que se habían empezado a plantear pero además nosotros tenemos que hubo otros hechos en América que fueron antes de la revolución de mayo ¿sí? este ya en 1809 se habían hecho las las sublevaciones en el Alto Perú que hoy es Bolivia y habían sido reprimidas duramente y mucho más duramente había sido la sublevación de Tupac Amaru la rebelión de Tupac Amaru ¿sí? o sea acá los 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 criollos y los españoles que los acompañaron a los criollos sabían que este cualquier cosa que hicieran podía jugarles la vida así como ellos después le sacaron la vida a Liniers cuando se puso de parte de los realistas no aceptando a la Junta de Buenos Aires así que sí hubo crisis en ese momento hubo muchas crisis muchas crisis que se fueron superando ¿sí? así que este y fueron dando digamos este Fabio Basserman decía como que la crisis es lo que va a dar origen a la revolución la revolución va a dar origen a la guerra y la guerra va de origen a dar origen a la independencia en realidad esto no es tan así porque nosotros vamos a ver que muchas veces la declaración de la independencia es para dar origen digamos a la guerra no es digamos en Chile cuando nosotros tenemos el periodo de la patria vieja que es desde septiembre de 1810 hasta 1814 en que cae el gobierno de los patriotas bajo los españoles y después cuando prepara San Martín con O'Higgins la campaña se cruza se hace la campaña se gana en Chacabuco ahí se proclama la independencia para decir bueno vamos a luchar vamos a luchar y todavía no estaba todo conquistado no es que la declaración de la independencia sea porque ya están independientes sino que la declaración de la independencia es un acto voluntarista y voluntario y de lucha para conseguir lo que se está queriendo ¿sí? o sea que es muy importante o sea que no es que la independencia se logre después de la guerra sino que lo que se logra después de la guerra es el reconocimiento de la independencia de los otros estados hacia el que la declara ¿sí? Sí y esto es importante también y me da pie para la siguiente pregunta que es refiriéndose a lo social digamos nosotros por ahí es difícil hablar de movimiento obrero y de movilización obrera en estos años pero si nos referimos a sectores sociales comunes digamos ¿qué pasaba con la gente? por ahí en la escuela en los libros digamos tradicionales por ahí para muchos románticos acerca de que la gente salía a la calle ¿qué piensas acerca de esto? ¿qué sectores existían en cuanto a los trabajadores? ¿de qué tipo eran? ¿cómo se vivía esto en la sociedad? ¿o pasaban desapercibidos? ¿qué puede comentar al respecto? Bueno nosotros vemos que los que eran tenían derecho de ciudadanía en ese momento eran los vecinos y los vecinos no eran todos los vecinos eran los que tenían una propiedad en la ciudad ¿sí? el compromiso que fueron a la paz a reclamar eran los que los vecinos que querían el nuevo gobierno pero además por ejemplo en 18 de mayo se pidió al Virrey el Cabildo Abierto el Cabildo Abierto fue convocado para determinados vecinos para los que no representaran un problema para el gobierno de Cisneros pero como eso era trampa porque no era una consulta real a los vecinos entonces los revolucionarios decidieron hacer trampa ellos también y entonces tenemos la importante tarea de French y Beruti que tenían a los chisperos que estos si no eran los señoritos ¿sí? sino que era la gente digamos los barrabrabas los le decían los chisperos pero era gente de los suburbios gente ¿cómo le dicen? de acción entonces esta gente de acción es la que se paró en las esquinas para no dejar pasar a la gente que no era recomendable que entre al Cabildo Abierto inclusive algunas invitaciones fueron sacadas y se fueron entregadas a otros o sea que fue primero que no todos los que fueron invitados fueron al Cabildo Abierto porque fueron invitados creo que unos 500 y en total fueron unos 200 y pico pero por ejemplo Posadas que fue director supremo de las provincias que era tío de Alvear no había ido al Cabildo Abierto porque no le interesaba la política o sea no le interesaba cambiar nada y después cuando lo pusieron cuando Alvear lo puso como director supremo también lo pusieron como director supremo para que no pase nada para que no se cambie el statu quo y como esos hay en toda la historia argentina no podemos decir que todos los que estuvieron en la sucesión de gobiernos hasta 1820 o después fueran patriotas así que bueno no sé si en parte contesté Sí, sí y además esto viene de la mano digamos lo primero que se me viene a la mente es el concepto de Estado cuando uno por ahí piensa el concepto de Estado y relaciona esto de patria identidad y hay que tener mucho cuidado porque digamos la intencionalidad son personas los que están dentro del Estado y el Estado jamás digamos es siempre horizontal porque si no digamos todos viviríamos flotando entre las flores y sería un paraíso general en la historia argentina pero es cierto digamos hay que tener cuidado y es importante analizar esto y analizar a los sujetos que son en realidad los que construyen historia los que construyen identidad siempre en proceso de manera incipiente en algunos casos con antecedentes o no pero forjando una nueva estructura nuevas oportunidades o mantener el orden como por mucho tiempo también se buscó en la historia no sé si alguno de los chicos o alguno de los que están conectados quieren preguntar algo o escribir están habilitados para hacerlo bueno parece que no a mí por lo menos no me enviaron nada así que bueno Teresa yo quería pedirte por ahí una conclusión general acerca de esto más que nada de por ahí digo como historiadores de estos temas a nosotros nos apasiona y pedirte que hagas un cierre acerca de la importancia de este tema y hay algunos chicos que están conectados del profesorado en historia en los últimos años y que me parece que siempre es valioso cuando como estudiantes en formación y también como docentes reconozcamos la importancia de estos hechos y que por ahí también le deje su mensaje a ellos para alentarlos en esta etapa que están por recibirse y están atravesando un momento no muy cómodo con esto del aislamiento y de por ahí no poder estar en las aulas en un momento tan trascendental muchos chicos están haciendo sus prácticas por ejemplo de manera virtual y digamos la práctica para cualquier estudiante de formaciones de los momentos únicos que tiene el docente en la apertura a recibirse así que bueno por ahí dejarte el cierre a vos y agradecerte por esta oportunidad que en conexión educativa es sumamente valioso tener a intelectuales como vos y también como Andrés que siempre está compartiendo con nosotros bueno yo podría decir que el 25 de mayo de 1810 no fue bien fuimos el único país de América Latina que comenzó su vida independiente en 1810 que después no cayó nuevamente bajo las manos de los españoles si si nació la patria en 1810 si no nació porque la patria de 1810 de los chilenos se llama la patria vieja o sea digamos nació la patria se festejó el 25 de mayo de 1811 con grandes fiestas populares las fiestas mayas que duraron varios días y también fue festejada en el Alto Perú por Castelli con los indígenas del Alto Perú diciendo que les iban a sacar el tributo en este sentido es una revolución que intentó Castelli que por algo después lo sacaron ¿no es cierto? por algo cuando vino un gobierno más conservador lo castigó pero tampoco no fue tan bien como querían los revolucionarios porque durante gran parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX los que gobernaron no siempre gobernaron a favor de los humildes sino casi nunca sino que gobernaron a favor de los más poderosos cuando la situación cambiaba los militares que defendían a la oligarquía dieron golpes de Estado y persiguieron intentaron silenciar a los líderes demócratas o a los revolucionarios y en este caso en el caso nuestro con la última dictadura asesinaron a 30.000 personas que querían y luchaban por un futuro mejor en este siglo en América Latina tuvimos la suerte de tener presidentes que tenían un programa popular y latinoamericano no fueron gobiernos perfectos y estaban limitados por la deuda externa y por la gran desigualdad económica y social entre los habitantes producto de tantos años de militarismo dictadura saqueos etcétera pero bueno después de ese periodo donde se unieron los presidentes latinoamericanos volvimos volvimos a caer en gobiernos neoliberales que derrumbaron de nuevo lo construido ahora en Argentina tenemos nuevamente un gobierno popular pero está agobiado por el despojo de las grandes corporaciones en el gobierno anterior durante cuatro años y como si esto fuera poco la pandemia está atenazando al mundo provocando muertes obligando a la cuarentena limitando el trabajo y la producción entonces una nueva desigualdad una mayor desigualdad se abate sobre el planeta desde el gobierno se intenta paliar esta crisis de los sectores productivos y hay gente que está en la indigencia o en la extrema pobreza que no tiene cómo acceder a los programas y hay otros que tienen ganancias extraordinarias que piden los beneficios así que digamos que estamos en un momento difícil estamos en un momento difícil para los que se tienen que arreglar más solos pero bueno los que podemos seguir estudiando trabajando creando es realmente una oportunidad y bueno para los que tengan alguna duda alguna cosa siempre por el link de la editorial por el mail de la editorial que está en la página web se pueden contactar conmigo para cualquier duda o cualquier opinión cualquier cosa que estén en desacuerdo o en acuerdo con lo que pongo en los libros en este momento estamos actualizando el libro de América Latina a 2020 así que bueno supongo que primero saldrá en formato digital porque hay que ver hasta cuándo dura la cuarentena y todo esto pero bueno hay que seguir pensando y trabajando en conjunto así que les agradezco mucho a vos Matías a Darío y a todos los misioneros y correntinos que estén escuchando gracias Teresa gracias y también mencionarte que bueno tus libros yo ocupo el último en la historia crítica y Argentina y es de fácil lectura digamos los chicos tienen mucha afinidad a cómo escribís porque digamos son subtítulos cortos son de fácil lectura se entienden y eso es lo que por ahí agiliza muchísimo la enseñanza así que te felicito te agradezco también por el espacio y bueno el mes que viene tenemos un acontecimiento importantísimo todo el mes de junio que es el bicentenario del nacimiento y la muerte de Belgrano así que seguramente tal vez te estaremos contactando y de hecho vos tenés actividad en el Facebook yo suelo ver así que seguramente alguno si tiene alguna consulta te puede estar realizando también por ese medio o por la editorial y también por Conexión Educativa que saben que ahí también es un espacio de consulta de crítica también de plasmar las dudas demás así que bueno Teresa te mandamos un abrazo y gracias a todos los que estuvieron prendidos por Conexión Educativa seguramente seguiremos con más música y hasta pronto hasta pronto gracias buenas tardes buenas tardes gracias gracias